Hola, estás en Tacto de Barro y esta semana el huevo de Pascua va a ser el protagonista. Se nota que llegan las Pascuas. En este vídeo aprenderás a hacer un molde de escayola, el cual nos servirá para reproducir series del objeto que nosotros queramos. El objeto que voy a utilizar para hacer el molde es un huevo de codorniz. Y el fin es realizar colgantes de esa forma que a Dalí le gustaba tanto. Si visitas su Museo de Figueras, lo comprobarás. La semana que viene decoraremos los huevos de Pascua, con el objetivo de poder ver las múltiples posibilidades que nos ofrece la cerámica. La escayola es un yeso de gran pureza al que se ha deshidratado calcinándolo. Al mezclarlo los otros con agua se rehidrata y endurece. Su utilización para moldes se debe a que al ser poroso absorbe el agua que le sobra a la pasta. Y esto hace que se despegue por sí misma la obra del molde, facilitando así el desmoldeo. La hay específica para cerámica, aunque para pequeños moldes, como el que vamos a hacer, nos puede servir cualquier escayola. Molde de escayola para técnica de apretón. Esta técnica consiste en presionar barro sobre las paredes del molde para conseguir la forma. Y este será nuestro molde. Consistirá en dos piezas de escayola tal como lo veis en la imagen. Por tanto, una pieza inferior que contendrá la mitad del huevo y la pieza superior que contiene la otra parte del huevo. La base y la zona superior conviene que no sean muy delgadas, pues con el uso romperían enseguida. El molde que yo he hecho mide finalmente aproximadamente unos 7 u 8 centímetros. Materiales que necesitamos. Escayola, agua, un recipiente, guantes de látex y un tupper un poco flexible donde haremos el molde, el objeto a reproducir, es decir, el huevo de codorniz, y materiales para que no se pegue el huevo al molde. Como son jabón, un pincel para aplicarlo y pintura de uñas. Se suele utilizar para este fingo malaca, pero en este momento no tenía y he probado con pintura de uñas y me ha funcionado. Primera parte del molde. Empezamos pintando el huevo con el barniz de uñas. Lo que pretendemos es quitarle la porosidad a su superficie, para que no se nos peguen las partes del molde ni el objeto a reproducir. Una vez pintado lo dejamos secar. Y después haremos una línea por su mitad vertical con un rotulador, para tener una idea de hasta dónde debemos sumergirlo en la escayola. Mido más o menos el agua que vamos a necesitar. Para medirla, vertemos en el tupper que la contendrá, y después la pasamos al lugar donde hacemos la escayola. Secamos nuestro contenedor del molde y lo impregnamos de jabón. Nos ponemos los guantes y vamos echando puñados de escayola, pero repartiéndola por toda la superficie del agua. Nunca debe caer en un mismo sitio, sino repartida. Cuando ya se hace una montañita en la superficie, es que ya hay bastante cantidad de escayola. Y entonces removemos bien la mezcla, con la mano enguantada, y la vertemos en el recipiente. Intentando verter en un mismo punto toda la escayola. Esto hará que se queden menos burbujas de aire. Se dan unos golpecitos para que se suelten las posibles burbujas que hayan quedado por dentro, y se deja que frague un poco. Mientras esperamos que frague, los restos que nos queden de escayola los diluimos inmediatamente con mucha cantidad de agua. Pues si no lo hacemos, corremos el riesgo de que frague en nuestras cañerías, lo que supondría un emboce seguro, tenerlo siempre muy en cuenta. Nunca tirar directamente la escayola al desagüe. Siempre diluida. Continuamos con nuestro molde. Antes de poner el huevo encima de la escayola, le daremos un poco de jabón con un pincel en la superficie del huevo. Comprobamos que tenga ya un poco de consistencia. Aún no ha fraguado del todo la escayola, pero el huevo no se hunde. Es entonces cuando depositaremos el huevo, como veis en el vídeo. Dependiendo del tipo de escayola o la cantidad que contenga de ésta, fraguará antes o después. Se debe ir controlando el trabajo. Una vez ya depositado el huevo en el centro, ya lo dejamos que frague, y dentro de un rato haremos lo siguiente. La segunda parte del molde. Hago tres pequeños agujeros de forma redondeada alrededor del motivo y otra incisión en la esquina, ésta de forma de vértice. Esto hará que las dos partes del molde encajen perfectamente. Si no tienes herramientas como la que aparece en el vídeo, con un clip o una horquilla se puede hacer. La escayola está tierna y nos permite trabajarla sin esfuerzo, tal como veis en el vídeo. Y finalmente arreglamos un poco la superficie. Ahora en un lateral pondremos un pelín de barro para ver dónde está la mitad del molde. Aplicamos jabón con un pincel en todas las superficies y laterales del recipiente. Hacemos un poco más de escayola y vertemos, como siempre en un mismo punto, encima de la primera parte del molde. Doy unos golpecitos para eliminar las burbujas que han quedado dentro, igual que hicimos al principio. Cuando ya esté todo fraguado, sacamos el molde del recipiente. Y es por esto que debe ser flexible para empujar un poco por abajo. El mío, como puedes ver, no es muy flexible, por lo que me cuesta un poco más de sacar. Con unos pequeños golpes se arregla. Repasamos la superficie y esquinas y donde se vea el barro que hemos puesto en mitad, hacemos palanca con algo. Y de este modo abrimos el molde. Sacamos el huevo y listo, ya lo tenemos. Ahora a dejarlo que seque. No hace falta que salga perfectísimo. Para lo que vamos a utilizarlo, nos sirve. Atrévete con el molde, te aseguro que cuando lo utilices, lo disfrutará. Y de momento es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Y si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo y tactodebarro.gmail.com o bien dejándome un comentario desde tu PC. Un saludo y hasta el lunes que viene. Un saludo y todo por hoy. Gracias.